Hola amigos de Un Nuevo Despertar, un saludo muy muy especial, muy cariñoso, muy fraternal para todos ustedes en estos días de cuarentena. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que el Señor los proteja y los libre de todo mal y peligro. De manera especial una oración para todos los enfermos de coronavirus, para todas las familias hoy confinadas que de pronto están en crisis, en problemas, en situaciones difíciles de convivencia o quizás aguantando hambre. Quizás también violencia intrafamiliar. Pido por tu familia, pido por tu necesidad. Pongo también en manos del Señor la vida de los médicos, los enfermeros, las enfermeras, de todas las personas que hacen posible que nos lleguen los alimentos, la canasta familiar. Pienso en los campesinos que harán la tierra. Que el Señor los bendiga a ustedes y los acompañe. Por todos los que han fallecido, para que el Señor los tenga gozando de su eterna presencia en el cielo. Amén. Mis amores, hoy es lunes de Pascua, lunes de la octava de Pascua. Y en este contexto quisiera entonces compartir las primeras líneas del evangelio que corresponde a este día, San Mateo 28.8.15. Escuchemos estas primeras líneas. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él, le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabras tan consoladoras en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil que nos está tocando vivir a todos. Unas palabras hermosísimas de labios de Jesús, no tengan miedo. Fíjense qué contraste. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor. Se encuentran con Jesús, se les aparece Jesús y les dice, no tengan miedo. Creo que esta frase de hace dos mil años atrás, es la frase viva, real, para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos está diciendo también por nombre propio, no tengas miedo. Fíjense ustedes que el miedo es el peor obstáculo en la vida del ser humano. El miedo paraliza. El miedo hace que uno vea cosas que no existen, que sienta cosas que no son. El miedo no lo deja uno ser lo que tiene que ser. Por eso, escucha nuevamente esas palabras del Señor. Son para ti en este momento. No tengan miedo. Mis amores, el coronavirus no tiene la última palabra. Esta pandemia no tiene la última palabra. Recuerden que el Dios nuestro es el Dios de los imposibles. Y ni ustedes ni yo podemos controlar esta pandemia. Por eso es el momento para confiar en Dios, para fiarnos de Dios, para entregarle a Él nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tristezas. No desconfiemos de Dios porque Dios lo puede todo. Entrégale al Señor tus afanes, tus angustias, tus anhelos, tus sueños. Entrégale a Dios todo lo que tú eres. Deja que Él a esta hora del día te mime. Eso es lo que mejor sabe hacer Dios. Mimar a los que lo amamos. Señor Dios todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, a mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu santo espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 4. Repito, para que escribas ahí en el diario de un nuevo despertar. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 4. ¿Cómo progresar en la salvación? Escucha este texto. Ahora, despojados de toda maldad, engaño e hipocresía, de toda envidia y difamación. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para crecer sanos, ya que han gustado que bueno es el Señor. Él es la piedra viva rechazada por los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Análisis espiritual. ¿Cómo progresar en la salvación? Uno, despojándonos de toda maldad. Dos, de todo engaño. Tres, de toda hipocresía. Cuatro, de toda envidia. Cinco, de toda difamación. Es la manera de progresar. Es despojándonos, es decir, sacando de nuestra vida estas actitudes que nos hacen daño, que no nos dejan ser, que no nos permiten crecer, que no nos dejan relacionarnos correctamente y sanamente con los demás y con Dios. Uno podría hacer preguntas espirituales. Por ejemplo, haces el mal, engañas, eres hipócrita, eres envidioso, difamas. La manera de progresar en la fe es sacando eso de la vida para uno quedar más liviano. Pero escuchen esto. Otra segunda manera de progresar en la salvación. Busquen, busquen, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mis amores, palabra tan bonita. Busquen como niños la leche espiritual no adulterada. Y si la palabra dice no adulterada es porque hay leche adulterada. Hay leche espiritual adulterada. ¿Cuál es la leche que tienes que buscar? La que no está adulterada. Tú tienes que beber de esa leche espiritual y esa leche espiritual es la que viene y sale de Cristo Jesús. De Cristo. Cristo es quien te da vida. Cristo es quien te hace mover. Cristo es el motivo de nuestra existencia. ¿Cómo progresar en la salvación? Ahí tienes los pasos. Despojarte de tantas cosas que no te hacen feliz. Y en segundo, buscando esa leche espiritual no adulterada que emana además de la iglesia. La vida sacramental es, haciendo una pequeña comparación, una pequeña analogía, los sacramentos son esa leche no adulterada que te llevan a progresar en la salvación. Te quiero mucho, mil y mil bendiciones. No olvides compartir, no olvides compartir el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.